¡Buenas noches, Capayate! Somos el dúo más alteño viejo Y llegamos a copar todos, Capayate Con nuestras canciones, nuestros clásicos Esta huaracha dice más o menos así Se la enseñamos en Nuevita Me enamoro como nadie se enamora De tus besos, de tu voz a toda hora Para ti guardaré lo más profundo De vivir este amor El más grande del mundo Pueden bailar, pueden cantar, pueden saltar, che ¡Buenas noches para toda mi salta! ¡Eso, vamos, salta! ¡Ven hasta, Capayate! ¡Buenas noches, Capayate! ¡Buenas noches, Capayate! Quiero que vivas la vida a mi manera Quiero que seas mi reina, mi fiel compañera Yo guardaré para ti el misterio profundo De vivir este amor El más grande del mundo Quédate aquí junto a mí No te vayas ahora Te enamoro como nadie se enamora ¿Qué vas a hacer sin amor, sin destino y tan sola? Yo guardaré para ti el misterio profundo De vivir este amor El más grande del mundo Te enamoro como nadie se enamora Te enamoro como nadie se enamora Tus besos de tu voz a toda hora Para ti guardaré lo más profundo De vivir este amor El más grande del mundo Las palabras arriba salta Yo guardaré para ti el misterio profundo De vivir este amor El más grande del mundo Te enamoro como nadie se enamora Te enamoro como nadie se enamora Te enamoro como nadie se enamora De vivir este amor De vivir este amor Para ti guardaré lo más profundo De vivir este amor Ya sea el más grande del mundo Ya sea el más grande del mundo Y la fiesta de campañón Y la fiesta de campañón El más grande del mundo El más grande del mundo De vivir este amor El más grande del mundo El más grande del mundo Para todos los tomadores de vino esta noche levantemos la mano Ven ahí Conversando con la noche La noche quiere invitar Las ganas se van yapando Así que lindo para tomar Un vino de gran sabor Que me aleja el corazón Mi vaso tiene ese vino El vino de mi lagar Si lo bebo trago a tirago Seguro me hará soñar Con el sol de tus vendimias Y eso bailaría chingar En tu lado ya me aplico Recuerdo lo que digué La infancia de mi recuerdo Las penas que yo pasé Amores que lo he guardado En un beso de mujer Y la voz se me desata Llegando el amanecer Y las coplas de mi santa Se trepan como un label Ya caerá que en mi pecho Con el vino en florecer Pachamama, madre tierra Te dejo el primer sabor No me maches ni me pierdas Que yo brindaré color La vida y la misma copa El vinito es de los dos Por el bandero en mi miedo Y sin voz esta amistad Él baila sobre mi mesa Su música de cristal Le alcanza con mi guitarra Con mi vino y con mi pan Cosa que tiene el vino Cuántos horas que me da Con las que van cambiando Las riendas se sueltan ya De sencilla su alegría Se despierta un carnaval Y la voz se me desata Llegando el amanecer Y las coplas de mi santa Se trepan como un label Ya caerá que en mi pecho Con el vino en florecer Amiguitos y Gaby Toda la ganancia La ganancia ya Hay una samba Que invita a sacar las penas del corazón Y que vengan esos amores nuevos Capas Venida y sin el corazón Ya me estoy acostumbrando Como el rosal que ha perdido La flor y espina Le van quedando Ay, ay, penita Vaya, asisté Por donde llegó Hacerme sufrir de amor Bendito usted Sin prueba Se me acomodó en el pecho Yo que alcanzaba la luz En tu piel El cielo se me ha ido negro Ay, ay, penita A mí Padecer Él se fue a bautizar Con un nombre de mujer Que venga a cantar conmigo El dolor Que tengo necesidad De echar a volar De echar a volar La pena en mi voz Con derecho de libertad La pena que parece tan cruel No es más que el final De mi tonto padecer Que tanto adiós Mi corazón lastimado El barco lleno De tanta ilusión En la playa me ha olvidado Y la penita Quien la llamó Hacerme sufrir Dejando tu mal de amor Mejor me voy A otro lugar Sin desparramar en ojos Tal vez sufrí el viento Que desató La ira en sus labios Todos Ay, ay, penita Vaya, asisté Por donde llegó Y traiga mi otro querer Que venga a cantar conmigo El dolor Que tengo necesidad De echar a volar La pena en mi voz Con brillos de libertad La pena que parece tan cruel No es más que el final De mi tonto padecer Seguimos zambiando Llamamos a un amigo Veníte, pede Caminante que llegas A este pueblo arenoso Permite que angastaco Te ofrezca Su fortuna Su amistad Y su vino Que beberás dichoso Mientras pisa El blanco corazón De la luna A las viñas de angastaco Cerca de piedra pintada Fui buscando una vallita Que la luna desvelaba Fui buscando una vallita Que la luna desvelaba Se insume ya en la arena Pero en la arena no estaba Entre montañas de sueños Fuiste el viento la llamaba Como baila santa Fuiste el viento la llamaba Y andando por angastaco Te pilla la sed Que le vino una moza Al año justito la vendrás a ver Que le vino una moza Al año justito la vendrás a ver Al año justito la vendrás a ver Al año justito la vendrás a ver Igual que un pañuelo herido A quien dara su congoja Igual que un pañuelo herido Apenas andará en el valle Buscando un árbol vertido O al que quiere un angastaco Se le empanta en el olvido Se le empanta en el olvido Se le empanta en el olvido Se andando por angastaco Te pilla la sed Que le vino una moza Al año juzguido la vendrá a saber Le di, le di, no una moza Al año juzguido la vendrá a saber Un guayno Ya estoy llegando a la viña Ya pasé por el carril Camino de capa ya te vas Por el cielo calchaquí Cerquita de la quebrada Se alegra mi corazón Entre montañas y vallas Ya se va asomando el sol Con mi habitana siempre vuelvo por aquí Hay que pescar una sombra de empanadas por aquí Traigo una sombra de olvido Y a lo capaz de ese amor Para que se lleve el frío Mi tristeza y mi dolor Quiero bailar, quiero cantar Que ya pasea Alemania Buscar un amor que quiera mi amor Para alegrarme la vida Que sea de cafayate O de Santa Rosa ni banal Si no puedo enamorarla Que me acompañe a carnavaliar Ya se va yendo ferruero Y no tengo a quien amar La rube por andas Tato y en la fiesta del mañana Parece que sigo solo Y así me voy a quedar Y de esta samba caldera Ya se va yendo ferruero Quiero bailar, quiero cantar Que ya pasea Alemania Buscar un amor que quiera mi amor Para alegrarme la vida Que sea de cafayate O de Santa Rosa ni banal Si no puedo enamorarla Que me acompañe a carnavaliar Que sea de cafayate Quiero bailar, quiero cantar Que ya pasea Alemania Buscar un amor que quiera mi amor Para alegrarme la vida Que sea de cafayate O de Santa Rosa ni banal Si no puedo enamorarla Que me acompañe a carnavaliar De caravana y de festivar Que me acompañe a carnavaliar Y bueno Chayita Si no le enamoro Que me acompaña a serenatear ¡Biense compadre! Estamos muy contentos esta noche De estar aquí participando De una noche histórica Como es el 50 aniversario Feliz cumpleaños a la serenata cafayate Hemos traído aquí El mejor repertorio de Tucán y Chaya Y unos clásicos Que yo cantaba antes Cuando estaba en los baile cuatro Que esta canción nos hizo muy popular En ese tiempo ¿Ven a cantar? Sería un gustazo Déjame soñar contigo en esta noche Quiero yo encender Luceros en el cielo Para grabar tu nombre en cada estrella Para gritar Lo mucho que te quiero No sé de ti Hallarte aquí a mi lado Déjame soñarlo Sé que esto no es cierto Porque lo siento Apenas un instante Vivir de sueños Es lo verdad Dulce 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 Música Que íbamos al río para mirarnos sin decirnos nada Para que no hay amor más grande que el que yo te he dado Ni hay hombre que te ame como yo te he amado Yo soy tan tuyo como tú eres mía Que ni la muerte habrá de ser dulce Paloma de Sueño que se hizo realidad Mija Mujer Cantan hermoso, por Dios Caballete, gracias Mía por siempre, solo mía Mujer, mía y amiga Vaya para Daniel Que se lucha hasta el cielo No sé Si yo empezaba a olvidar No sé si ya no sabrás Lloré Los amo, los amamos fuerte No sé para qué Gracias, salta Que más me hace recordar La tarde se ha puesto triste Y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar De cosas que ya no existen? No sé para qué volviste De cosas que ya no existen? No sé para qué Que pena Se lo escucha impresionante Solo una pobre canción Y hace rato que te extraña Mi salva para olvidar Que más se trampa Para ya tardar La fruta Recibrando tanta voz Aunque me duele el alma Y se me tiene el pecho Déjame que me vaya A mí darme tus besos A dónde iré no importa No interesa de tenerme No tal sabes de sobra Que en vano fue que el detente No creo en tus promesas No me hagas juramento Ni bien tu voz no suelta Ya se nos lleva el tiempo Siempre en el corazón Guardo la chacarera Déjame que me vaya Y que con ella muera Déjame que me vaya Y que con ella muera Aguante el centro Y bueno, como todos Ha llegado el final Pero nos vamos con dos o tres clásicos De Tucán y Chaya Que ustedes lo saben bailar Lo saben cantar Y llevan la cumbia Como nosotros también en el corazón Los saluda el tubo más salteño Tucán, Peretti, Chaya, Barrio Nuevo Gracias, Cafa En el violín En el bajo meco Claudio en la banda Lucista en los teclados Bata en el sonido Y con las luces Yo no te olvido, amor No, yo no te olvido Aunque querido No te puede mentir Mi corazón Todos bailamos Hay un romántico Esta noche Fue lo mejor Te dije así Cuando yo te perdí Te resigné a vivir Lejos de ti Lejos de ti Y ahora sé Que con el flor Alejaré de ti Porque vivir así Ya no es mí Yo no te olvido, amor Yo no te olvido Aunque querido No te puede mentir Mi corazón Yo no te olvido, amor Yo no te olvido, amor Yo no te olvido Aunque querido, amor Lejos de ti Lloró Mi corazón Y ahora sé Yo no te olvido, amor Yo no te olvido, amor Mi corazón Yo no te olvido, amor 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 Cuando sufro Lejos de ti Yo no te olvido, amor Qué corazón No te olvido, amor Yo no te olvido, amor Yo no te olvido, amor Yo no te olvido, amor Después de tu dolor, mi corazón, yo no te olvido, amor El dinero no me alcanza, aún me gusta trabajar Abrazado a mi guitarra, la fortuna ya vendrá En el día en el día en el mundo, mi viejita me decía Si cantas se van las penas y se curan las serinesas En el día se voy andando, los caminos de la vida De sueños y de esperanza, del amor y la alegría El dinero no me alcanza, aún me gusta trabajar Abrazado a mi guitarra, la fortuna ya vendrá El dinero no me alcanza, aún me importa su valor Con mi voz y mi guitarra, la fortuna tengo yo Ahora tengo los amigos, son todos igual que yo Que os alegramos corazones, entonando una canción Me siento que un día después, nuestra estrella brillará La suerte que llevo dentro, será mi felicidad El dinero no me alcanza, aún me gusta trabajar Abrazado a mi guitarra, la fortuna ya vendrá El dinero no me alcanza, aún me gusta trabajar Con mi voz y mi guitarra, la fortuna ya vendrá El dinero no me alcanza, aún me importa su valor Con mi voz y mi guitarra, la fortuna tengo yo Ahora sí, cafayate, tengo un momento al final ¡Vamos arriba bailando! ¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos! ¡Muchas gracias! ¡Vaya para el que manda en esta noche! 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 A ver, estamos andando mal, no es la primera vez Con ella no sé vivir, vivir sin ella no sé, no sé, no sé ¡Adela Portland! Es tan difícil luchar, con su manera de ser Ni ella me entiende a mí, ni yo la puedo ensambiar Si hay amores que matan y hay cariños que duelen Yo quisiera saber por qué uno los busca, los sigue y los quiere Si hay amores que matan, sentimientos que llenen Me pregunto por qué no se pueden dejar Y si te dejan te mueren No vengo con quien hablar, te siento tan solo que No sabe cuándo estoy mal, tampoco cuándo estoy bien Igual que en el carnaval, en donde nadie es quien es Vivimos con un disfraz que nos ayuda a seguir de pie Si hay amores que matan y hay cariños que duelen Yo quisiera saber por qué uno los busca, los sigue y los quiere Si hay amores que matan, sentimientos que llenen Me pregunto por qué no se pueden dejar Y si te dejan te mueren Yo quisiera saber por qué uno los busca, los sigue y los quiere Si hay amores que matan, sentimientos que llenen Me pregunto por qué no se pueden dejar Y si te dejan te mueren Y si te dejan te mueren Muchísimas gracias, Capacete Aplaudan bien los artistas, señoras y señores El Chaya Barrio Nuevo Y el Tucán Pérez